Atrapados en grandes atascos. Así se han quedado miles de habitantes de Tokio. Es un daño colateral del terremoto que ha sacudido hoy al este de Japón. Regresar a casa se ha convertido en algo casi imposible y muchos de los habitantes de la ciudad se han quedado en las oficinas. Vanessa Montoya, una española residente en Tokio, ha relatado a EFE cómo está siendo el regreso a casa. Hace un rato que no salga a la calle. Yo creo que la situación ha mejorado porque se ve de amigos que sí que han podido llegar a sus casas. Creo que alguna línea de tren está funcionando. Creo que se va normalizando poco a poco. Pero sí que es cierto, aquí desde la ventana veo que hay una especie de atasco. Hay bastantes coches por la calle y todavía debe haber bastante gente por el centro. Además, las réplicas se repiten. Estaba en el edificio la mayor parte del tiempo y el resto del día sí que ha sido un poco desagradable porque las réplicas, bueno, seguimos con réplicas, pero se notaban bastante por la altura. Hasta 60 réplicas del terremoto han sacudido Japón este viernes. El peligro no ha desaparecido y se ha metido una nueva alerta de tsunami para toda la costa oriental del país. El conteo de víctimas tampoco cesa. Las últimas cifras oficiales hablan de 137 fallecidos, mientras la agencia local Kyodo eleva a mil los muertos por el terremoto de 8,8 grados de magnitud que ha sufrido Japón.